Hoy es viernes 17 de septiembre de 2021, los niños del CEDEI CUNED GAPEONES, ahí me refería, utilizando los jueguitos, divirtiéndose acá, qué hermosura de ver los niños acá divirtiéndose en la zona verde del CEDEI CUNED GAPEONES, ahí me refería, hoy viernes 17 de septiembre de 2021, ellos se montan pues en los jueguitos, qué hermosura de ver los niños en esta mañana soledad acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siroel, cable operando normalmente, servicio de transporte normal y los niños siguen ahí divirtiéndose pues en el CEDEI CUNED GAPEONES, ahí me refería. La temperatura de 24 grados centígrados con tendencia al alza hoy viernes 17 de septiembre de 2021, el cable operando normalmente, despunta pues el sol acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siroel. Bueno, estamos en la mañana de hoy, viernes 17 de septiembre de 2021, con los niños del CEDEI CUNED GAPEONES de la Retería haciendo su recreación. Bueno, muchos hemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia, recuerden que ya fallecieron 29 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que tenemos el tapabocas.